Bienestar Único esta semana se complace en presentarles desde Perú a Juan Román, terapeuta de Quantum Medic. ¿Juan? Hola, un gusto. Los invitamos con Bienestar Único y Claudia a aprender sobre la relación que hay entre los pensamientos, emociones y la enfermedad. Los esperamos. Maravilloso tema, ¿verdad? Los esperamos a las 9 de la noche. No se lo puede perder aquí en OVM Radio La Primera. ¡Gracias!